Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en la Condesa Juriquilla. En este fraccionamiento podemos encontrar lago artificial, área de juegos infantiles, vigilancia a las 24 horas, canchas deportivas como basquetbol y fútbol, gimnasia al aire libre y muchas áreas verdes. Les quiero mostrar esta casa que está sobre un terreno de 200 metros cuadrados y tiene una construcción de 360 metros. Todos los acabados son premium, ahorita los vamos a ver por dentro. Aquí tiene estacionamiento para tres vehículos, la cisterna y les quiero mostrar un poquito más de cerca el acabado que tiene aquí, que es un color paja con piedra cantera. Está cortado en rectángulos muy finitos y pegados muy cercano para que no se vea tanto la separación entre ellos. También tiene esta excelente puerta de madera, muy segura, está muy gruesa y resistente, tiene alma de acero. Y aquí está nuestro recibidor. Aquí vamos a encontrar esta puerta. Vamos a pasar. Y tenemos el medio baño, nuestro baño de visitas con ventilación natural. Los tonos aquí son el piso en gris oscuro, así como el mueble de baño también en gris oscuro. Y el contraste lo hace el granito negro. Este es el tipo de monomandos que vamos a encontrar. Está muy bonito sobre este ovalín. El espejo bastante grande. Y la iluminación tipo lámparas. Vamos a continuar hacia el espacio de la sala comedor. Aquí tenemos las escaleras para la segunda planta. Y de este lado tenemos la sala. Tiene muy buena iluminación. Y el comedor. También vemos ahí donde está la estructura de cristal. Es la terraza. Ahorita salimos a ella. Así se ve el espacio. Es bastante amplio. Ahora sí. La terraza está compuesta con estos canceles. Tienen tres hojas. Las tres hojas son plegables. Entonces puede quedar este espacio muy abierto. Y tiene aquí en este espacio. Estas vigas de IPR que le dan soporte a la casa. Y aparte se ve un acabado muy bonito. Tenemos aquí ventilación. Por si necesitamos hacer algún evento y hace un poquito de calor. Ponemos nuestro ventilador a funcionar. Tenemos este espacio de jardinera. Y el resto una banqueta para que no pisemos directamente en la tierra cuando salgamos aquí. Aquí tenemos nuestra llave para poder regar nuestra jardinerita un poco más fácilmente. Y estamos aquí de regreso. Les muestro también que del otro lado de donde tenemos aquí la terraza también podemos abrir esta ventana. O de este lado hacia el lado contrario. Entonces para que podamos elegir de qué lado nos conviene más abrir. O en su caso plegar todas estas como les comentaba. Para que podamos organizar algo aquí entre el comedor y la terraza. Si tenemos un evento un poquito más grande. Y reunimos a más de nuestra familia. Así quedaría el espacio más abierto. Y así podemos también juntar a los invitados que se encuentran en la cocina. Listo. Así tiene comunicación a todas las zonas de la casa. Queda un espacio más abierto. Y la convivencia es muchísimo mejor. Les voy a mostrar la cocina. También tiene granito negro en su base. Y estos tonos en café en la parte de abajo. No tiene jaladeras. Esto nos ayuda a que se vea mucho más elegante en nuestra cocina. El tono es negro pero un poquito moteado. Y tiene varios de estos contactos alrededor de toda la casa. Para que sea más fácil ya conectar directamente con USB. Tiene este monomando para servir a ambas charolas. Aparte replegable y con varios tipos de chorro. De este lado tenemos nuestra campana y nuestra parrilla. Ambas son marca Teca. Está muy padre esta. Es de seis quemadores de diferentes tamaños. Tenemos aquí nuestro especiero. También algo que me encanta es que está hasta el techo. No tenemos ese hueco en la parte de arriba que a veces es incómodo. Sobre todo de limpiar. La torre de hornos. También son de la marca Teca que es una marca bastante buena. Bastante grande por cierto el horno. No es pequeñito. También tenemos este mesón. Donde tenemos algunos cajones. Pero principalmente lo podemos usar de desayunador. O para preparar nuestros alimentos y servir. También tenemos contactos en la zona del mesón. Esto es bastante práctico. Aquí podemos colocar nuestro refrigerador que tiene la conexión para el agua. Y de este lado tenemos la alacena. También está aquí la fuente de todos los contactos. Y aquí podemos usar todo este espacio para almacenar alimentos. Y bajo las escaleras para almacenar otro tipo de cosas que de repente no sabemos dónde guardar. Ahora sí. Vamos a la planta alta. Miren. Tiene barandal de madera de apoyo y de herrería también en la siguiente escalera. Donde ya no tenemos pared para que se vea este espacio más amplio e iluminado. Aquí también hay bastante iluminación al subir las escaleras. Y allá también tenemos un tragalos. Aquí tenemos la sala de televisión. Podemos poner un sillón alargado. Porque ya tenemos como base este mueble. En donde puede ir una pantalla bastante grande. Y aquí tenemos este huequito que nos ayuda a bajar los cables por atrás de las paredes. Para que no se vea tu cablerío. Y luego las conexiones. Entonces las conexiones están ocultas. Y ya tú nada más pasas los cables por esa tubería. Aquí tenemos el closet de blancos. Vamos ahora a alguna de las recámaras secundarias. Aquí tenemos baño completo. La recámara y su closet. Los closets están muy padres. Tenemos el espacio para nuestra cama que está pensada en una cama queen. Incluso king size no tiene ningún problema para las recámaras secundarias. Porque son bastante amplias. Tenemos el mini split. Todos los apoyos para conectar un televisor enfrente. Y el closet es bastante amplio y profundo. Tiene también espacio de maletero. Para ropa colgada, doblada y cajones. Me gustan mucho las tonalidades. Tanto de estos closets como de los muebles de baño que son los mismos. Siento que es un color acogedor, como ven. Y el baño completo también es muy amplio. Tiene la ventilación e iluminación natural que podríamos necesitar. Tiene los mismos tipos de monomandos que veníamos viendo desde el baño de abajo. Y estos son los tonos del baño que también son en tonos grises amaderados. Y la regadera es esta. Se ve muy pequeñita y graciosa. Pero tiene excelente presión para que te bañes deliciosísimo. Aquí está la jabonera. Y ya viene con todos los accesorios. Si se fijan, viene con toallero, para el papel de baño. Los WC son en una sola pieza. Aquí para los cepillos de dientes. Y el espejo bastante grande. Vamos a la próxima recámara secundaria, que es esta. Tiene las mismas dimensiones que la anterior. También con su mini split. Varios contactos por toda la recámara para que no haya tanto problema. Porque hay algunas casas que tienen los básicos. Aquí está su control para el mini split. Aquí, cerca de las mesitas de noche o los burós, tenemos para poner nuestros USB directamente. Ya no necesitamos las cajitas. Y igualmente, con su baño completo. Aquí tenemos la iluminación y ventilación natural. Ahora sí, vamos a la recámara principal. Tenemos esta enorme recámara. Está pensada en colocar una cama king size. Además, un mueble o un gran tocador. O quizá un escritorio. O una mesita con dos sillas. Podemos diseñarla conforme a nuestro gusto. Porque está muy amplia. Le caben bastantes cosas. También tiene su mini split. También algo de lo que está muy padre en esta casa. Es que los techos son de una altura mayor a lo normal. Eso nos permite que la casa sea bastante fresca. De este lado es donde podemos colocar la televisión. Y aquí tenemos este enorme vestidor. Tiene muchísimo espacio donde podemos colgar ropa, maletero. Ropita doblada. Y tiene bastantes cajones. Toda la parte de abajo lo podemos usar para los zapatos. O quizá aquí. Si es que son unas coleccionistas de zapatos. Ahí se verían padrísimos. Vamos ahora a ver el baño. La regadera está en dimensiones muy similares a las anteriores. De este lado, en el lavabo, si es doble del espacio porque tenemos dos ovalines. Y aquí tenemos el baño. También tiene iluminación y ventilación natural bastante buena. Y cajones para guardar aquí todo lo necesario. Vamos ahora a la planta del roof garden. Tenemos igualmente los mismos acabados. Barandal de acero con la parte de arriba con madera. Bueno, llegamos aquí a esta zona. Tenemos también esta iluminación. Y vamos a pasar al área de lavado. Aquí está listo para poner nuestra lavadora y secadora. También tenemos lavadero. Aquí, en esta puerta, está el cuarto de servicio. Tiene aquí este espacio para que puedan guardar ropa. Y de este lado es el baño. Es un baño completo. Tiene su regadera, ventilación natural, cancel, baño y lavabo y monomano. También tiene espejo y la lámpara en la parte de arriba. En esta puerta está el calentador. El calentador es programable. Tú le puedes poner aquí una temperatura. Y aparte del calentador solar, este es el de respaldo para que siempre tengas agua calientita. También podemos usar este espacio como área de tendido. Aquí tenemos para los aires acondicionados las instalaciones. Y podemos revisar los domos que estén sellados, cualquier cosa que necesitemos. Toda esta es la zona de servicios. Aquí tenemos el gas estacionario también. Y aquí topamos con un balcón. Listo. Vamos de regreso a donde subimos inicialmente. Aquí. Vamos a esta otra puerta. Aquí tenemos una recámara, que puede ser recámara de visitas. Un estudio. Un cuarto de juegos. Tenemos también el aire acondicionado aquí en la parte de arriba. Una ventana bastante grande. Y un baño completo. Igualmente con acabados plus. Aquí está WC y regadera. También tiene su ventilación natural. E iluminación también. Saliendo de aquí de la recámara, les quiero mostrar el balcón que veíamos desde el otro lado. Tiene aquí las lámparas y este contacto de exteriores. Y este tiene muy buena vista hacia enfrente. Así se ve la calle sobre la que está esta casa. Podemos ver al fondo algunas casas y cerros. Y me gusta mucho que toda esta pared tiene los closets. Como ven amigos, si están interesados en esta propiedad, me pueden mandar un mensaje al 442-557-0203 para más información y citas. Si te gustó este video, compártelo y dale like. Y también suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias y que estén muy bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.